Promesas perdidas del fútbol mexicano capítulo 1 Jonathan Espericueta, jugador canterano de los Tigres, campeón del mundo sub-17 del 2011, donde gracias a sus buenas actuaciones ganaría el balón de plata del torneo, por lo que en su regreso fue registrado en el primer equipo de los Tigres. En esa temporada saldría campeón de liga por primera vez, sin embargo no jugó en un solo minuto. Esto se volvió una constante en su estadía de Tigres. Ante esa situación, optaría por irse al Villarreal B de España, pero luego de un año regresaría Tigres, donde las cosas no cambiaron para nada. Volvió a ser campeón de liga, llegaría a una final de Libertadores, pero no recibiría ni un solo minuto. Inclusive sería enviado a la filial de segunda división en 2016, donde también irónicamente salió campeón. En 2017 llegó a San Luis sin opción a compra en un préstamo. Luego como agente libre pasó el Puebla, donde en un par de temporadas después se retiró a los 26 años. La actualidad de este jugador da chispazos en la talacha de Monterrey.